Todo comenzó allá por los años 80, donde un grupo de arquitectos quisieron cumplir con dos objetivos fundamentales. El primero era un tema de documentación. Cansados de documentar en 2D, deciden comenzar a trabajar en modelos 3D, donde la documentación 2D era solamente una representación bidimensional que monitoreaba automáticamente una realidad única y tridimensional, es decir, muchos planos que responden en forma automática frente a cualquier cambio que se genere adentro del modelo. Y esto lo lograron. El segundo objetivo fue un tema de toma de decisiones. En este gráfico, la curva azul representa los costos que tiene una mala decisión dependiendo del momento del proyecto en la que ocurre. Si compro un terreno, que no es el correcto, el costo es enorme. Pero si me equivoco en la pintura, el problema no es tan grave. La curva roja representa el costo de corregir alguno de estos errores de acuerdo al momento de proyecto en la que yo me doy cuenta. Si me doy cuenta al principio, simplemente vendo el terreno y compro otro, y esto no es tan grave. Pero si me doy cuenta cuando el proyecto está terminado y pintado, el costo es altísimo. La curva negra representa los momentos en los que se tomaban habitualmente las decisiones sin BIM. Y la curva cuatro nos muestra el corrimiento de la toma de decisiones que se logra con BIM hacia momentos más arcaicos de la vida del proyecto, donde las decisiones se tornan más relevantes. Y también lo lograron. Pero ni siquiera ellos se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir unos años después. A partir del año 2011 aparece el concepto de BIM-BAM-BOOM, donde BIM es Building Information Modeling. En BAM la A significa Assembly y en BOOM una de las O significa Operation o Mantenimiento. Lo que dice este gráfico es que por cada dólar puesto en BIM se invierten más o menos 20 en BAM y 60, 80 o mucho más en BOOM en mantenimiento a lo largo de la vida útil. ¿Cómo podemos justificar esto? Un proyecto cuesta más o menos el 5% del costo de construcción, con lo cual es fácil entender que la construcción es 20 veces más que el costo de proyecto. Ahora, ¿de dónde sacamos esta relación entre el BIM, el BAM y el BOOM? Ahí tenemos que ir a oficinas de mantenimiento o de Facility Management. Ellos nos dan datos como lo siguiente. Para que un edificio se mantenga sin bajar su nivel a lo largo de toda su vida útil, hay que invertir del orden de 40 dólares metro cuadrado año. Podemos invertir menos, pero lo que ocurriría con esto es que el edificio ve caería en su prestación. Esto significa que a lo largo de 10 años vamos a estar invirtiendo 400 dólares por cada metro cuadrado. A lo largo de 20 años estaríamos invirtiendo 800 dólares por metro cuadrado, con lo cual estamos más o menos cada 20 años en un costo de construcción. Esto significa que son 5 construcciones cada 100 años, suponiendo que la vida útil fueran 100 años. Entonces, ¿cuánto cuesta un proyecto? ¿Una construcción o 6 construcciones? Nos estábamos olvidando de algo, me parece, ¿no? Y entonces, si un modelo nos acompañara desde el BIM hasta el BOOM, nos ayudaría a administrar no solamente el único peso involucrado en el diseño, sino los 101 pesos involucrados a lo largo de la cadena de valor completa. Y esto es 100 veces más que la mejor hipótesis que manejaban aquellos pioneros de los 80. Por eso decíamos que ni siquiera ellos mismos imaginaban lo que iba a ocurrir. Pero no solo iba a ayudar a los owners a administrar este dinero, sino que los iba a ayudar a ser mucho más eficientes. Si este modelo estuviera bien hecho, podríamos ahora pasearnos por dentro, tocar una pared y decirle, te acabo de pintar, avísame dentro de 5 años. Tocar una lamparita y decirle, avísame dentro de mil horas. Y tocar un ascensor y decirle, avísame todos los meses. Y luego, preguntar, ¿qué tengo que hacer el año que viene? Me contestaría, pintar 2 metros cuadrados, cambiar 5 lamparitas y hacer 20 mantenimientos de ascensores. Es decir, pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento predictivo. Preventivo y predictivo. Y esto de pasar de un correctivo a un correctivo. ¿Ahorra dinero? ¿Cuánto? Nuevamente, preguntando a especialistas de FM, de Facility Management, nos dicen que el ahorro de pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo es del orden de un 40%. O sea, un 40% de 5 construcciones en 100 años. Dos construcciones en 100 años si hiciéramos bien el mantenimiento y de forma eficiente. Parece mucho, 40%. Pero pensemos cuánto costaría el cambio de aceite de tu auto si en lugar de cambiarlo preventivamente cada 10 años, lo cambiáramos cuando escucháramos ruido a bielas. Costaría un motor más un cambio de aceite. Bueno, en un edificio pasa realmente lo mismo. Este concepto, en los próximos años, empezó a pasar rápidamente de edificios a temas viales, a temas de infraestructura, a temas de industria y, por último, a ciudades para convertirse en uno de los pilares para todo lo que tiene que ver con Smart Cities. Y entonces, este concepto, este viejo concepto BIM, ya no era más Building y la M no era más Modeling porque llegaba hasta el mantenimiento. Con lo cual empieza un nuevo concepto que se llama Business Information Management, que es un BIM como recargado, un BIM que toma mucho más allá de lo que había sido originalmente, para lo cual había sido originalmente pensado. Este concepto que estamos viendo coincide totalmente y está muy alineado con la charla que hubo en el mismo BIM Summit, ayer, que dio Teodoro Álvarez Fadón de Ferrovial. Y es por esto también que antes la iniciativa de utilizar o pasar a BIM era una decisión de estudios de arquitectura y empresas constructoras, pero hoy es una imposición de los comitentes por motivos claramente económicos que obligan a estudios y empresas constructoras a meterse en esto con el único objetivo de poder ahorrarse todo este dinero a lo largo de la vida útil del proyecto.